¡Cantos! 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 Chicos, hoy voy a ver voy a ir a dos tiendas en una voy a comprar tres y en otra voy a comprar dos y veremos quién tiene los mejores compas Vale, tú escogí los que quieras ahí está ¿Cuántos tienes? Tres Cinco y cuarenta y cinco ¡Gracias! Hola chicos y tengo tres cartas dos de Ramos y uno de Suárez vamos a abrir la primera que es de Suárez vale, pues voy a abrir la de Ramos vamos a abrir la de Ramos para que no lo veáis lo voy a abrir así Ey, no miréis, no miréis vale, pues hemos empezado el primer jugador jugador el segundo cuarta el tercer jugador ni idea de quién es va de di vale, me da igual ni qué rico como siempre que mira que está muy rico este es diamante ¡Diamante! 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 ¡Cucuret! la madre mía eh, diamante es algo bueno no puedes decir nada pero en el segundo paquete quiero conseguir algo mejor por eso ¡Adiós! Adiós Escribirte Adiós 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 Martín Nuevo fillaje y actualizar del Barcelona tercer jugador su nombre José María Má... Eh... Huesca y guantes de oro nuevo madre mía y yo creo que lo tengo no sé si lo tengo creo que sí pero igualmente es una cartabuna no puedo decir nada y a tercer paquete y yo no lo veo no lo veo con rojo como que es cabra con caba con caba con raúl y paul olivera rubén pero una cosa normalmente pero esto parece molando no me equivocado son y último dioco costa factor gol no me dijas madre mía las tres cartas más buenas que he tenido entiendo que esto no es lo mejor por eso vale pues no puedo hacer nada de respeto aquí está el magasín de la la cinta de la carta fantástica y voy a comprar dos paquetes ahí yo confío mucho en este magasín en esta hacienda porque ahí está la carta fantástica la carta fantástica y voy a comprar dos a mi hija de fondos a la carta fantástica y voy a comprar dos los mandatos a la tarjeta de la batería en el bar vamos a poner tu mano a la carta rojo y voy a comprar dos a tres recetas y voy a comprar dos aquí está la carta fantástica y voy a comprar dos alaar de fútbol a las cintas y voy a comprar dos ¡Gracias! Aquí está mi escuela de fútbol, mi casal, y compré las cartas en el Caprago. Ahí he tenido la carta fantástica, la primera carta de Messi. La me gusta porque, vale, lo primero que vemos es Gauridi, entrenador. ¡Messi! 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 Ya sabía que iba a tener a Messi Balón de Oro, es que yo sabía, pero sería mejor que tendría a Messi Excelentes, pero igualmente, es una carta bonarda. Imaginar que aquí me sale otro Balón de Oro, por la carta inmersiva. Si me sale el juego bon aquí, ya explotó. No puedo ser mejor que Messi Balón de Oro, no creo. Pero igualmente, ¿por qué no tengo que abrir esta carta tan bonita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!